Solo puedo citar una sentencia, la sentencia a primera instancia, no sé si esto llegará más allá, pues hay una sentencia del juzgado Lopera número 1 de Vigo, una sentencia 24 de marzo de 2014, en la que se plantea este problema, es decir, la naturaleza de las cosas difícilmente nos hace poder determinar cuáles son los límites exactos del lance de juego y cuándo no es lance de juego. Y aquí lo que se determina es un supuesto en el que el jugador está protegiendo la pelota, entonces el otro le persigue y en el último momento le da un empujón, va a parar contra una barra y también siempre hay muchas lesiones de ojos en estas cosas, pues pierde la visión de un ojo y se hacen lesiones en la cara de diversas consideraciones. Y entonces le denuncia porque es una denuncia penal y efectivamente le dan la razón y desde el punto de vista de la indemnización, pues se impone una indemnización al que ha dado el empujón, pero la razón última es que el balón ha trascendido la línea de banda, es decir, no es lance de juego porque el balón ya no está dentro del terreno de juego y como no está dentro del terreno de juego, no es lance de juego y hay indemnización, lo cual quiere decir que si hubiera estado dentro del terreno de juego, sería lance de juego y no habría indemnización. Si se dan cuenta, los límites entre el lance de juego y el no lance de juego son absolutamente difusos, porque el tiempo no se para ahí, es un acto continuo, cuándo la ha empujado, cuándo no la ha empujado. Me quería referir al caso más o menos frecuente de un espectáculo, una corrida de toros directamente, sino una suerte de vaquillas, un espectáculo popular después del encierro, donde pueden participar más o menos todos los asistentes y en un momento dado la vaquilla o el toro saltaba a las tablas y arrolla a todos los que se hallan en el callejón. A todos los que encuentran a su paso. Bueno, pues hay dos sentencias bien recientes de altos tribunales, tal vez no tenemos que recurrir a audiencias, sino que existe una del Tribunal Supremo y la otra del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en ambos casos se trata de la jurisdicción contencioso-administrativa porque el organizador del evento en cuestión, del encierro y anterior suerte de vaquillas en la plaza, pues era el ayuntamiento. Bueno, en la sentencia de 2 de octubre de 2009, pues el Tribunal Supremo ha aceptado la rasa de por qué el perjudicado está en el callejón y dice lo siguiente, pudiendo sentarse en las gradas destinadas a los espectadores, como así lo hicieron otras personas que lo acompañaban, optó por permanecer en el callejón y ya no fuera con la intención de participar directamente en el festejo. Ya con el simple deseo de ver más cerca a los participantes, asumió un riesgo que impide apreciar la relación de causalidad exigible y por tanto responsabilidad patrimonial de la administración. Se dice que en la sentencia, que el Tribunal Supremo dice que el ayuntamiento debió prever tales actuaciones y montar un dispositivo de seguridad acorde con el festejo, pero ni puntualiza cuáles son esas actuaciones, por lo que habrá que entender que son las que se infieren de las circunstancias que precedentemente enumera y las que hicimos mención, ni concreta cuál es el dispositivo que se echa en falta para un festival taurino de singulares características en el que se permite saltar a la rueda a todos aquellos que desean participar, razón por la cual el acceso al callejón es libre. Finalmente, insisto, concluye la exoneración de responsabilidad del ayuntamiento como organizador de la actividad y por lo tanto no concede la indemnización a la persona que se lleva al callejo. Bueno, en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Navarra de 26 de marzo de 2014, como ven, bien reciente, se intensifica esta idea de asunción del riesgo, porque además en la sentencia deja bien claro que los que estaban en el callejón y resultan dañados, estaban, cito textualmente el término que utiliza la sentencia, yo sé que quizá en Navarra es corriente de utilizarla, dice echando fotos, bueno, estaban echando fotos, dice la sentencia, y según estaban ahí tomando fotos, es decir, que no es que estuviese como en el caso anterior, que no se sabe por qué estaba, a mí no está claro si querían participar o no querían participar, aquí está claro que por lo que estaba en el callejón era para hacer fotos y estar un poco más cerca y hacerlas mejor. Buenas noches a todos. Profesor Hidalgo, de verdad, mi más sincera enhorabuena porque me ha parecido una de las mejores lecciones que he escuchado y he escuchado muchas lecciones de civil, me ha encantado, enhorabuena. Hola, señor Oreja, bienvenido, Juan de Dios Casquero, muchísimas gracias por estar aquí y a mi concejal de Cultura, Teresa Rebollo, gracias a todos. La verdad es que, bueno, pues a mí no me gusta mucho, desde luego, ponerme medallas y además no creo que sea uno mismo quien deba de decir y de ponerse medallas a sí mismo, pero en este caso, en este concreto caso que tiene que ver con la universidad, con la enseñanza, con la educación y con la cultura, bueno, pues primero creo que la calidad que se está impartiendo en esta extensión de Medina del Campo tendrá muchísimo que ver para tener el número importante de alumnos que tiene, con lo cual, sin ninguna duda, el éxito de participación en esta extensión, el éxito de alumnos matriculados, desde luego, tiene mucho que ver con quien le imparte y quien hace posible que esta extensión tenga la importancia que tiene y desde luego, muchísimas gracias. Y por otra parte, pues creo que uno de los convenios que más sentido dan al Ayuntamiento, una de las participaciones que más sentido dan es precisamente la participación del Ayuntamiento en la extensión de la cultura. Así es que, muchísimas gracias por hacer que esto sea posible, por hacer que exista un incremento de alumnos, por hacer que Medina del Campo vaya adquiriendo la importancia que adquiere, porque aquí se haya implantado los estudios de derecho y, desde luego, por todo el trabajo que realizáis aquí. Así es que, solo me queda decir de verdad que estoy encantada de que así sea y que en lo que respecta a este Ayuntamiento, desde luego nosotros, pero estoy convencida que cualquiera que esté ocupando mi lugar seguirá trabajando para que la Universidad a distancia siga siendo lo que hoy en día conseguimos ser. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Bueno, voy a terminar con unas palabras que por una parte me corresponden, pero por otra parte quiero expresar. Más antes, quiero dar las gracias por orden de aparición, vale la expresión, al profesor Orejas por la memoria del curso y no ya tanto por la memoria del curso estrictamente hablando, sino por todo el trabajo que hay detrás de esa memoria del curso a lo largo de 365 días, que se dice pronto. Bueno, hay muchos esfuerzos detrás, muchas charlas, muchas conversaciones, muchos proyectos, en fin, éxitos de muchos, algunos insabores, y hay que estar ahí para hacerlo. Y, bueno, pues muchas gracias, coordinador. Quiero felicitar por la lección que ha impartido el profesor Hidalgo, Santiago Hidalgo García, director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid. Bueno, la verdad es que ha sido súper interesante, ha sido súper entretenido, ha sido súper emocionante también, porque los que vivimos en el mundo de la educación y en la educación universitaria estamos acostumbrados a ciertas sensaciones intensas, pero, en fin, muchas gracias por la participación y para nosotros ha sido un honor tenerte con nosotros, y bueno, decirte que estás también en tu universidad aquí a la UNED. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento por el apoyo, sobre todo por el apoyo y por la apertura de miras para que las cosas puedan seguir evolucionando y puedan seguir creciendo. Por supuesto, claro que queremos agradecer su aportación, su aportación económica, sin la cual esto sería perfectamente enviable, pero, sobre todo, por el estar ahí, por poder acoger, poder revisar nuestras propuestas, por boca fundamentalmente del profesor de José Antonio como coordinador, y realmente se puede hablar de éxito. Se ha hecho bien decirlo y yo lo quiero reiterar. Estamos hablando ya de unas cuantas decenas de alumnos que para una población como Medir al Campo, ciertamente con su ámbito de influencia, pero es un número muy considerable. Y poder decir que estamos ya al borde de alcanzar una finalización de un grado, pues es un éxito. Es un éxito. Decir que Medir al Campo en la Universidad Nacional de Educación y Instancia está impartiendo Derecho y está impartiendo Turismo y sigue impartiendo, como viene hace muchos años, el curso de acceso directo a la universidad, dando salida y ayudando a personas que quieran alcanzar ese grado universitario, pues esto es un privilegio. El año pasado, hace dos, comenzamos con la oferta de idiomas. Bueno, pues la OEA está teniendo mucho éxito en este sentido, pero también lo está teniendo inotablemente aquí en Medir al Campo. ¿Qué mayor propaganda para un centro universitario que el propio ejercicio de la docencia? Entonces, estas actividades de la enseñanza de idiomas, también las enseñanzas de extensión universitaria, más allá de los programas propios de la universidad, es una actividad que además divierte mucho, eso nos entretiene mucho los profesores, porque podemos subir un poco de corsés y poder expresarnos más en el ámbito en el que estamos inmersos, como acaba de hacer ahora mismo el profesor Hidalgo, por ejemplo. ¡GAUTEAMOS SIGITÚN, JUVENETUX SUBUMUS! ¡GAUTEAMOS SIGITÚN, JUVENETUX SUBUMUS! ¡POR JUGUNDA, JUVENTUDE, POS MOLESTAS EN EL TUDE, ¡GAUTEAMOS SIGITÚN, JUVENETUX SUBUMUS! ¡GAUTEAMOS SIGITÚN, JUVENETUX SUBUMUS! ¡GAUTEAMOS SIGITÚN, JUVENETUX SUBUMUS! ¡GAUTEAMOS SIGITÚN, JUVENETUX SUBUMUS! ¡GAUTEAMOS SIGITÚN, JUVENETUX SUBUMUS!